Si sales de Culiacán, pasas por Badiraguato, y agarras para Santiago, saludas en Guanajuato, y ahí agarras arroyo de la Noria para abajo. Seguido me ven pasar, porque allá es mi tierra, contento me ven pistear, cuando yo voy pa' la sierra, en puras cuatro por cuatro, que arremangan en las piedras. Si vieran como es bonito, cuando vas por el arroyo, de noche ven las estrellas, en Talibana o Almodó, tomando puras tecates, y bucanas del dieciocho. Rodeado de cerros verdes, y se juntan dos arroyos, mi rancho es de hombres valientes, apellidos poderosos, rodeados por todas partes, como un grande consorcio. Tanto tiempo que ando fuera, dándole duro al negocio, a veces no sé si regreso, el destino es poderoso, quiero que truene la banda, con mis primos en el kiosco. Si vieran como es bonito, cuando vas por el arroyo, de noche ven las estrellas, en Talibana o Almodó, tomando puras tecates, fumando un malboro rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!